Vamos a poder recibir lo que es esta tabla de dólares del atraco totalmente gratis ese mismo día Así que lo que es esta skin totalmente gratis hermano En la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire Todo te lo dijo en la descripción Hola que tal amigos de Youtube, nuevamente por acá les saluda a su amigo Soma Gamer Un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero por acá el día de hoy por el 3 de diciembre Primero que nada quiero desearte por ahí la mejor de las mañanas esperando que te encuentres muy pero muy bien por ahí en tu casa Quiero agradecer, bueno y en tu trabajo pues, algunas personitas por ahí trabajamos Pues obviamente te quiero comentar algo muy 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 importante El día de hoy por acá llega lo que es este nuevo evento, Plan Bermuda, Atraco y Persecución Cabe resaltar que esto es gracias a la colaboración de Garena Free Fire por lo que es la casa de papel Así que vamos a poder obtener lo que son muchos, 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 muchos premios totalmente gratis Solamente por realizar lo que son un par de misiones, por completar tokens y pues obviamente por estar entrando a este tipo de eventos Así que mi amigo ya sabe, suscríbete, activa la campanita, notificaciones, revieta likes para acá este video Porque se viene para acá superprendido ¿Cómo funciona el evento? Pues básicamente es muy intuitivo, es muy fácil de comprender Pues como estarás observando por realizar lo que son estas misiones En este caso inicia sesión en el juego, juega una partida, inflige 300 de daño a cualquier modo Derrota a un enemigo Vas a poder obtener lo que son esos tokens que viste por ahí al inicio En este caso por acá en la segunda opción te da lo que son estos lingotes de oro Y también este es el premio por 300, lo mismo te da 100 de oro y este token de oro También tenemos por acá, es que te puedo decir de oro, de oro Pero básicamente este es oro de Atraco y el otro es oro normal Bueno, básicamente acá se encuentra Podemos reinvitar amigos también para poder completar lo que es esta misión mucho más fácil La fundición de oro se detiene en 12 horas Básicamente lo que tienes que hacer es venir y entregar oro del que tú vas consiguiendo A través de estas misiones y de otras Vamos a ver por acá que otras misiones Yo creo que aquí me aparecían ¿Dónde fue que me metí? Ahorita les muestro por acá donde me aparecía Qué tipo de misiones son Básicamente son misiones muy fáciles Métodos de adquisición Cómo vas a poder conseguir estos cuentos de oro Por misiones diarias, por invitaciones de equipo O sea, invitas a tus amigos Y en el juego también Es decir, después de jugar duelo de escuadras O jugar una partidita clásica Vas a poder obtener lo que son estos lingotes de oro Vamos a darle por acá a obtener primero que nada Le voy a dar por acá en estos momentos al botón de insertar Y automáticamente le estoy echando oro a la maquinita En este caso solamente le eché una cosita de oro Mira, básicamente al darle Vamos a ver Entregar A la hora de darle al botón de entregar Automáticamente se viene el oro de esta máquina Para este lado de la derecha ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir lo que son 150 toneladas de oro ¿Cómo funciona? Consigue lo que son estos lingotes de oro Le das a insertar Esto lo inserta en esta máquina Luego la máquina los procesa Le das a entregar Y automáticamente se viene este oro Para acá a la derecha Pero pues si ya en estos momentos Pues prácticamente Logramos obtener lo que es más token de estos Me voy a salir por acá de este evento Vamos a meternos por acá al otro nuevamente Para poder ir a visualizar esto Como te das cuenta Ya prácticamente ya conseguí lo que son Estas tres misiones Vamos a darle por acá Conseguimos uno más Conseguimos otro más Y les cuento que también después de cada partida Les están dando premios En este caso después de un duelo de escuadras A mí me dieron dos cositas de estas de oro Entonces vamos a regresar por acá en estos momentos Y como estarás observando Tengo cinco cositas de cantidad utilizable De cinco paquetillos de oro Le vamos a insertar acá Uno Ok Hace una vez los cinco mandé Entonces ahorita a continuación Le voy a dar por acá el botón de entregar Y pues el oro se viene por acá a la derecha Si te das cuenta Debo 6.1 toneladas Primero que nada Acá hay un premio ocultado Dice aquí hay otro premio Tinta de sangre Acá tenemos un premio de ticket de diamante royal Acá tenemos el premio de pin atraco en equipo Y al llegar a 150 toneladas Vamos a poder conseguir lo que es esta skin Totalmente gratis hermano Entonces esta skin Mira la verdad yo te digo algo Yo no me esperaba que esta skin de la chica fuera gratis Me parece algo súper sorprendente Que Garena Free Fire esté regalando este paquete Ladrona fugitiva totalmente gratis Como ya sabemos Casi siempre tacañín pues Para sacándolo en eventos de ruleta mágica Bueno todas las cosas que vienen en colaboración Pero en esta ocasión no Esto es la excepción hermano Miren ese dije que tiene por ahí En el centro del pecho Se ve bastante épico amigo Es una calaverita con una Con una corona me parece Y pues básicamente es esto Como vamos a poder conseguir lo que son más token de esos Vamos a darle por acá el signo más Y acá vamos a estarle mandando solicitud a nuestros amigos Para que nos apoyen A poder conseguir lo que son estos lingotes de oro Mucho más rápidamente Acá tenemos amigos de plataforma Mandamos a todos los que nosotros queramos Y pues obviamente aquí te estarán apareciendo Yo creo que son los mismos Si son los mismos los que me están apareciendo La cosa de que si ellos te aceptan Van a estar apareciendo por acá En estos signos de más En vez de los signos de más Van a aparecer tus amigos Vamos a ver asistir amigos También nosotros podemos asistir a nuestros amigos Es decir nosotros nos metemos ahí Y pues básicamente Estaremos nosotros apareciendo En el lobby de los otros amigos Bueno en esta cosa que está aquí Eso no es un lobby Pero ahí está Me entendieron Premios por entrar Prácticamente el día 11 de diciembre El día 11 de diciembre No te vayas a confundir Porque esta fecha está mera rara Del día diciembre 11 Dice pues ahí prácticamente De las 3 am De la mañana Al día 12 de diciembre A las 3 de la mañana Podrás iniciar sesión Para participar en el atraco Final y recibir premios exclusivos ¿Qué es esa cosa? Vamos a poder recibir Lo que es esta tabla de dólares Del atraco Totalmente gratis Ese mismo día Así de que mi amigo Esta tabla va a ser totalmente gratis Quédate por favor hasta el final del video Porque te explico Paso a paso Cómo conseguir esto Y mucho más premios Míralo crack Acá lo tenemos Acá tenemos esta tabla De surf Que prácticamente Estará disponible Desde el día 11 de diciembre Hasta el 12 de diciembre No te vayas a confundir Por la fecha Porque está mera rara No te vayas a confundir Y vayas a entrar el 12 Porque ya no vas a poder Reclamar nada mi amigo Mira acá se Se agregó Hunter Girl Prácticamente Esta amiguita Me parece por el nombre Girl Creo que es chica Pues prácticamente Logramos Ella se logró agregar Y ya Me dieron lo que es Un lingote de oro Entonces Vamos a darle por acá Y lo acabamos de insertar Y luego le vamos a entregar Y ya conseguimos Otro poquito más de oro Para la máquina Este evento Estará disponible Hasta el día 17 de diciembre Inicia el día de hoy 3 de diciembre Acá está toda la información Si quieres echarle Una leída Básicamente Es todo lo que te expliqué Para no hacer más largo el video Ahorita en estos momentos Te voy a platicar De algo más interesante Ya con eso Yo creo que tú Lo entendiste El día Vamos a ver Del día 3 Bueno ahí está el evento Atraco y persecución Del día 3 de diciembre Al día 16 de diciembre Estará este evento Y La Vamos a ver La tabla La vas a poder reclamar El día 11 Al día 12 De diciembre Bueno Prácticamente solo un día Solamente es un día El día 11 de diciembre El pato Vamos a poder reclamarlo Totalmente gratis También el día 11 de diciembre Le voy a dar por acá Recordatorio Así no se me olvida Y El día Vamos a ver Del día 9 de diciembre Al día 15 de diciembre Va a llegar un evento Que se llama Tiendas de nivel En donde vamos a poder reclamar Lo que es este Emote del albañil Ah no No es el emote del albañil Otra vez yo Este es prácticamente El emote de la Aquí tiene un arma Y empieza a disparar Pues prácticamente Este es como una barricada Hay unos sacos ahí Para que no le disparen a él Este es un emote Que estará llegando Totalmente gratis Ya se los había mostrado Por ahí en un video anterior Les quiero mostrar por acá Lo que es la llegada De un nuevo calendario Que está muy interesante Está muy importante Porque acá nos explican todo Básicamente La interfaz especial Empieza el día 3 al día 16 Lo mismo que ya les expliqué Misiones diarias Después de jugar Desde el 3 Hasta el 16 de diciembre Un nuevo plan El del día 4 Es decir a partir del día De mañana Vas a poder reclamar Lo que es este Paracaídas Y prácticamente El atraco en el banco Dice por acá Sería prácticamente Del día domingo 5 de diciembre Hasta el día 16 De diciembre Recuerden que todo esto Es gracias a la colaboración De la casa de papel En donde vas a poder Conseguir lo que son Estos tokens de billetes Y vas a poder Reclamar la skin De Lamborghini Este Sartén Y este Boucher de oro También prácticamente Del día 10 de diciembre Hasta el día 16 Vas a poder reclamar Lo que es el patito Totalmente gratis Esto me llama Mucho la atención Porque según Lo que vimos Ahí al inicio Solamente el día 11 de diciembre Pero bueno Ya vamos La cosa de que va a ser Totalmente gratis Acá está el patito La mascotita El patito Que todos están pidiendo Y el día 11 de diciembre El misión Por ganar Dice Inicia sesión Para ganar Lo que es la tabla De surf Oro y atraco Del día 11 de diciembre Hasta el día 12 de diciembre Vas a poder reclamar La mochila gratis Que yo les dije Que estaba bastante fea Bueno No fea Sino que básica Y vamos a poder reclamarla De esos dos días Reclama ya Dice Aquí hay unos tokens especiales Ah no 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 Esto es una Caja de loot Y acá tenemos La misión De conseguir oro Modo especial Plan Bermuda Dice por acá Vamos a ver Que es lo que nos trae eso Básicamente Es eso mi hermano Mi amigazo Mi amigo somero Eso es lo que vamos a poder Reclamar totalmente gratis Solamente esperemos Que más sorpresa Nos trae Garena Free Fire Porque por el momento No hay nada más Premios totalmente gratis Esto no es clickbait Es 100% real hijo Esto es real hijo Nos vemos en una próxima ocasión Adiós Hasta la próxima Bye hermano